Este año presentamos la colección Tropez de una manera definitiva, en un entorno deportivo como se puede ver en el stand, que era un poco la idea original de la propia colección. Luego aparte presentamos también productos de lo que nosotros llamamos Young Talents, que es una iniciativa de promoción de nuevos talentos, de jóvenes talentos. No nos importa tanto que sean conocidos o no, nos gusta trabajar con gente buena, por eso desde el principio hemos hecho un mix de gente tan conocida como puede ser Patricia Urquiola, como de gente absolutamente desconocida como puede ser Ana Joguet, que ha presentado esta silla textile que es absolutamente sorprendente en una diseñadora de apenas 24 años. A mí lo que me llamó especialmente la atención fue ese híbrido de mueble y textil, porque en realidad son como piezas de un patrón textil, cosidas, que conforman una silla, un mueble. La idea me pareció brillante, me pareció una idea sorprendente, lo hicimos directamente en blanco, simplemente cambiando el color de las cuerdas náuticas que cosen las tablas. Entonces yo creo que de esa manera la hicimos, inmediatamente la hicimos Gandía Blasco.